Eh, voy a ver esto, chat, pero no voy a hablar mucho porque voy a comer también, pues, ¿no? Así que... ¡Estamos varados en una balsa en medio del océano! ¡Y allá va nuestro barco! ¡Nos quedaremos aquí por siete días! ¿Cuánto falta? ¡Siete días! ¡No puede ser! ¡Esta balsa está literalmente a cientos de kilómetros de la civilización más cercana! ¡Y ahora, nos guste o no, mis cuatro amigos y yo estamos atrapados en ella! ¡Y no va a ser nada fácil! ¡Me and the boys! ¡Esto es brutal! ¡No déjale llover! ¡Todos estamos tocando fondo! ¡Este reto pasó de ser divertido a hacer una pisadilla muy rápido! ¡Hola! ¡Miren lo lejos que está el barco! ¡Ya ni siquiera alcanzo a verlo! ¡Bueno, primer paso! ¡Ajá! ¡Tendremos quemaduras y... ¿Ustedes creen que de verdad está en sol por completo? ¿Y las tomas aéreas y eso de los drones, cómo lo hacen? ¿Lo controlan ellos mismos? Si no nos cubrimos del sol. Un especialista en supervivencia equipó la balsa con mucha madera, cuerdas y todas las cosas que necesitaremos para construir un refugio. ¡Comencemos, amigos! ¡Ya se nos está acabando la luz! ¿Qué onda? ¿Pero hoy no se ve el camarógrafo? ¿Qué onda? Eso es... ¡Cosas que necesitamos! ¡Ah, no, sí se ve! Uno, dos, tres, cuatro... ¡No! ¡Citaremos para construir! ¡Ah, no, sí creo que sí se ve, no ahí! ¡Construir un refugio! ¡Comencemos, amigos! ¡Ya se nos está acabando la luz! ¡Sí, eso es! ¡Ay, mi dedo! ¡Ahora montamos esta cosa como un tipi! ¡Elegimos el peor día para empezar! ¡Pueden ver por las nubes que va a caer una tormenta! ¡Ah! ¡Ok! Lo primero que haremos será poner una... ¡Esto! ¡Oh! ¡A ver! Hay que ponerle nombre ¿Cómo se va a llamar? ¡Brian! 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 ¿Por qué no vas a cazar unos peces? Lo sé, me está observando Él entiende Jimmy, tú dime cuándo Suelta ese cuchillo Ok, soltaré el cuchillo Y el hacha ¡Brian! ¡Ese fue un chiste! ¡Olvida el ave! ¡Necesitamos un refugio! ¡Es nuestro amigo! Oye, sí, me he puesto a pensar que... Es muy rough, ¿no? O sea, es rough en la vida real Sí, sí, sí Brian Myers Trabajamos en nuestro refugio El resto del día A excepción de Tarek Que estuvo haciendo tomas geniales Con el dron Y no me molestó nada Que lo hiciera ¡Qué cool! Dentro del cofre hay comida Para todos nosotros Para los próximos 7 días ¡Ay! No puede ser Y estos dos barriles Son toda la reserva de agua Que... Igual, qué puto miedo Estar acá ¡Ah! La mierda O sea No tiene bordes eso ¿Será real? Ya a mis serviznos No le creo mucho Porque... Es contenido, ¿sabes? Entonces, no sé No tiene que ser real Para que sea entretenido Pero, wow O sea, miren esto O sea, es un pedazo Obviamente están en un mar Que probablemente es el más tranquilo No va a haber Oleaje tan fuerte así, ¿no? Pero... Es una cosa Y ya es una balsa, literalmente ¡Wow! ¡Qué miedo! Nada, no me subiría esta cosa O sea, no tiene... No tiene para bajar Nada O sea, es ahí ¿Qué? No Dentro del cofre hay comida Para todos nosotros Para los próximos siete días ¡Ay, no puede ser! Y estos dos barriles Son toda la reserva de agua Que tendremos los cinco participantes ¿Qué tal sabe? Muy caliente Es un asco Había tierra en mi vaso Está oscureciendo Y esa caja tiene la palabra dormir Espero que los especialistas Nos hayan dado algo suave ¿Por qué están mojadas? Debieron mojarse en el barco Yo ya tengo sueño Me quiero ir a dormir Es la noche uno Y Brian está bostezando Pero yo no podría dormir ahí Porque imagínate durmiendo No se te caes Y luego caes al agua O sea, porque esa cosa Va tambaleándose Estás en el mar No va a ir quieto Va tambaleándose Esto es espantoso Es todo lo que tenemos Para cubrirnos No sabía que esto Iba a ser tan difícil Hace calor Esta cosa no deja de mecerse Creo que voy a vomitar Y estoy rodeado De personas sudorosas Si, hombres que sudan Si huelen así de mal El día uno ¿Cómo van a oler En el día siete? Ah, que asco Nuestra primera noche aquí Fue muy ruidosa Dormir es imposible Me solas mudan ansiedad Y para encontrar las cosas Nuestro mejor amigo Brian Nos abandonó al día siguiente ¡Brian! ¡Brian! No, se fue ¡Brian! Sin embargo El objetivo de hoy Es construir un refugio permanente Contra el clima ¿Cómo convertimos esto En una estructura habitable? Podemos hacer algo con esto Por suerte Cargaron mucha madera Es verdad Se pueden vallar en el mar O sea Se tiran con una cuerda Yo que sé Y suben, ¿no? Para que se den una bañadita De chill En la balsa Para construir Una casa bonita ¿Cómo la construiremos? No estoy seguro Pero dicen que con esto Podemos hacerlo Irónicamente Justo cuando comenzamos ¡Ay no! ¡Está lloviendo! ¡No lo lancen! ¡Jimmy, tráeme almohada de tiburón! ¡Uh! 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 ¡Esto es deprimente! Esto saldrá mal ¡Ah! ¿Qué te pasa? Lo estás haciendo todo mal ¡Usa tus oídos! ¿Por qué me gritas tanto? ¡Porque no escuchas! ¡No, no, no! ¡Solo es lluvia! ¡Cállate! Al menos no tenemos que bañarnos Sí Esto es horrible Y todavía nos quedan seis días aquí ¿Dónde haremos, Popó? Tenemos que construir el baño ¿Qué? Hay que construir cada cosa que usemos Construir el retrete También el refugio La fogata Y lo demás En cuanto paró la lluvia Los chicos y yo tuvimos que construir Lo básico para sobrevivir Comenzando por el refugio Lo desmantelamos Para hacer un refugio mejor Ok Ya terminé de comer Tiene un poco de delay el directo Dicen Pues sí, como todos Como todos Si te va Quizás se te posó en algún momento F5 Reinicia el stream Y ahí se te arregla ¿Qué tan rápido? Yo como rápido Y aparte era poquito Porque me quedaba poco la escena Ya había probado Chris, necesito un descanso Sí, yo también lo necesito Estoy mareado No puedo, no, no puedo Puedes levantar esto Yo no, yo no puedo seguir sosteniéndolo Siento que tú haces todo el trabajo Mientras hay otros dos inútiles Recostados allá atrás No estoy pasando muy mal Construimos un muro Sí, todos construimos un muro Todos juntos Todos juntos A pesar de estar mareados Todos teníamos que cooperar Si queríamos terminar esto Ahora ustedes empújenlo Eso 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 ¿Cuántos youtubers se necesitan Para construir una mini estructura? ¿Qué? ¿Es una ballena? Creo que ¿What? ¿Es una ballena? ¡Wow! ¡Una ballena! ¡No puede ser! ¡Eso es imposible! ¡En serio hay ballenas! ¿Cómo hicieron esa toma? Con un drone, supongo, ¿no? Porque si no Si Dios no existe ¿Quién grabó esto? ¡Una ballena! ¡No puede ser! ¡Eso es imposible! ¡En serio hay ballenas! Esta experiencia cada vez es mejor Refugio Agua Estar lejos de Nolan Nunca volveré a dar esas cosas por sentado Hubiera sido más útil Construir una escalera antes Ya tenemos escalera Literalmente la construimos Oye, ¿qué tan millonarios Tienen que ser? O sea, ¿qué tan Cool debe ser su vida? Bueno, independientemente De problemas que tengan, ¿no? Como cualquier persona ansiada Y así Pero, o sea, meterse en esto Por contenido, ¿sabes? O sea, todos Porque son sus amigos Al final se metieron ¿Ven eso de que luego Los millonarios Buscan cosas raras Como para Entretenerse Y divertirse? O sea, se metieron aquí Por diversión Y por contenido al final, ¿no? Me arrepiento de haber hecho un reto De siete días En vez de hacerlo de cincuenta horas Como el resto de los videos Esto se sigue balanceando mucho Es espantoso Voy a vomitar Por fin, justo cuando el sol se iba a poner El campamento ya está organizado No creo que el camarógrafo esté ahí por contenido De su chamba Claro, obviamente Pero luego los demás amigos ¿Sabes? Por contenido O sea, por chamba también Porque MrBeast ¿Qué será? ¿Cómo será? No creo que le haya dicho Chicos, vengan Les pagará algo, supongo Día tres Ya es el día tres Y por suerte La estructura no nos cayó encima Lo considero un logro Los ruidos que hizo la estructura Mientras dormíamos anoche Me dieron pesadillas Ya es el día tres Y comenzamos a tener una rutina Por la mañana Íbamos a orinar a esta esquina Bro, ¿quién bloguea en la esquina de pipí? No voy a moverme Luego desayunábamos La esquina de pipí No nos falta nada Y tomábamos agua caliente del barril Estoy deshidratado Lo necesito Tenemos 36 horas aquí Y vamos a la mitad De uno de los barriles Eso es poco o mucho Se nos va a acabar el sexto día La escasez de agua y comida Me dio una gran idea Me intriga saber ¿Qué hay debajo de la balsa? ¡Wow! Hay demasiados pesos debajo El Real Raph Gracias Styles Gamer Por los 13 meses Muchas gracias Así que intentamos Ah, está movido lo de subs Bueno Que se queda ahí, ¿no? Porque no Si lo muevo Me va a desconfiguar todo Que se queda ahí El aquinito bailando Atrapar nuestra cena Pero no éramos muy buenos en esto ¿Por qué toma tanto tiempo? Yo no quiero tener el estómago vacío ¡Brian! ¡Brian! ¡Ayúdanos a atrapar un pez! Pescar es más difícil que ser youtuber Después de horas No pescamos absolutamente nada ¿Por qué no podemos pescar nada? Oh, me rindo Estábamos cansados Deshidratados Y hambrientos Así que abrimos nuestras reservas Oigan, nos merecemos un festín ¡Sí! ¡Sí! Festín de Fistables ¡Bien! Festín de Fistables En las reservas había madera para hacer fogatas Y sartenes para cocinar Con un palo grande Haces palos muy pequeños Y también haces palos medianos Y encima pones los palos grandes La leña Oh, nice Que ricos frijoles, baby Estoy emocionado Se ve delicioso Esto tiene muy buena Se nota que llevamos tres días en el mar ¿Cuándo me habían visto tan feliz por comer chile enlatado? Oye, hice esto con mucho amor No es solamente el chile enlatado Le puse tomates y frijoles Ya estoy babiando No tienes que decir más Fue nuestra primera comida caliente en días Pero también gastamos muchas razones Así que nos aseguramos de disfrutarlo Me siento un poco mejor Los primeros dos días fueron Para mí eran scouts Puede ser Estábamos volviendo locos Pero ahora es mucho más soportable Todavía no he ido al baño Esa es mi mayor preocupación ahora Los chocolates de Mr. Beast Se hacen en Perú Sí, 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 sí Vi ese dato No sé si podré dormir La balsa se está sacudiendo demasiado En definitiva Me siento muy mal Espero que mañana sea mejor Ninguno consiguió dormir anoche Anoche perdimos una parte del fuerte La casa necesita reparaciones Las tensiones han aumentado en la balsa esta mañana Nolan se molestó porque rompió su cama ¡No puede ser! Nolan la pasa muy mal Parece que se está tragando su enojo Todo estará bien Seguro se habría ido del canal si hacía eso Este es... ¿Te imaginas lo empujaba al mar, bromita? El peor Fue un trueno Si vuelve a llover Les juro que... No voy a aguantar Y para empeorar todo Tiramos el cucharón en el barril de agua Y como no nos hemos duchado Desde hace cuatro días Al sacarla El agua quedó asquerosa No volveré a tomar desagua nunca Se adelantó la parte En la que se nos acaba el agua Por la contaminación Un tercio del agua Ya no era apta Para nuestro consumo No sé por qué Mientras más sufro Más ven mis videos Los videos más populares Fueron cuando me enterré vivo Cuando estuve en confinamiento solitario Espero que estén contentos Otra vez estoy sufriendo No es fácil sobrevivir en una balsa Pero tras cuatro largos días Laser por fin hizo popó ¿Puedes tocar una canción para festejar? Laserbeer Hace poco ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Qué miedo! ¿Es esas nubes oscuras de allá? Sí Sí, van a caer sobre nosotros más tarde Esta noche será un asco Aún no lo sabíamos Pero la peor tormenta de todo el reto Se dirigía justo hacia nosotros Y cuando nos percatamos Intentamos prepararnos Tanto como pudimos Ya quiero que otra tormenta Destruya todo otra vez Darek arregla su lado del fuerte Chris está arreglando el techo Y ahora yo soy el camarógrafo Por algún motivo ¡Se ovecina una tormenta! Y mientras preparan el... Hola le darías ánimos A mi hermana Leila Ha estado triste Quería animarla Para que le eche ganas a la escuela Gracias Y Sabu Navarro por los beats Leila no estés triste Refugio para la tormenta La mejor motivación Yo no sé motivar a gente Yo, ¿sabes? No sé, no soy psicólogo tampoco Pero no estés triste Y échale ganas a la escuela Un saludo No, una promo Metió en medio del mar ¿Qué mierda? Lleva hasta que acabe el reto Esto va a ponerse un poco difícil Shopify es una plataforma Que ayuda a cualquier persona A empezar un negocio Literalmente apoyan A millones de negocios pequeños Alrededor del mundo Desde venta de madera Hasta clavos o cajas Literalmente se está marcando Un ad En medio de la tormenta En el mar Crocs Apoyan a las empresas Que los venden en Shopify Asumo que no tenemos nada Para hacer un techo Que cubra la estructura Y me preocupa bastante El 100% de mis ventas en línea Ya sea Merch o Feastable Son a través de Shopify Ay, se está moviendo mucho Ayúdenme Las olas se están aumentando Ya no tenemos clavos Me falta mucho maniobrar Con el viento, muchachos ¡Ahhh! ¡Deja de gritar, ya salgo! Shopify incluso tiene Una nueva IA Llamada Sidekick Que te ayuda a dirigir tu empresa Es que en realidad Mr. B Esas son las verdaderas promos ¿A quién se va a soltar esto? Es una promo muy bien hecha Sobrevivir en una balsa Así es difícil Y también lo es Un becky youtuber Te va a hacer una promo así, ¿sabes? El emprendimiento Es por eso que Shopify Hace todo lo posible Para que sea más sencillo para ti Esta es mi peor pesadilla Me siento terrible Ve a Shopify.com Diagonal MrBeast Para probarlo ahora Gracias Shopify Preparémonos ¡Estoy empapado! Tal vez ahora puedas ayudarnos, Jimmy Tenía que pagar la balsa Jejeje La tormenta empezaba A tomar fuerza Pero esa noche Empeoró mucho más Es el mejor refugio Que has visto, ¿verdad? Y las promos Son en los mejores momentos Sí, en los momentos Que no puedes saltar, ¿sabes? ¡Oh no! ¡No! ¡Oye! ¿Es una broma? ¡No te ando! ¡Oh no! Este refugio es lo opuesto A impermeable ¡Eso es brutal! ¿Qué hacemos ahora? Aún faltan otros tres ¡No! ¡Faltan tres días, por cierto! ¡No! Hay agua en todas partes ¡Es inútil! ¡Esto no hacen nada! ¡Esta es la peor noche de mi vida! ¡En serio la estamos pasando muy mal! ¿Esto todavía es seguro? ¿Y cómo no se mojan las cámaras Y se caga todo? ¡Vamos a grabar esto en un estudio! ¡Pero no! ¡Estamos en el canal real que no grabamos! La última promo de Shopify Fue poner su logo en medio de la Antártida Ah, sí, puso una bandera, ¿no? ¿Verdad? ¡Cosas falsas! ¡Ay, vamos a morir! ¡Esto nos está destruyendo! ¡Ah, me pega la luz! Fuera de joda esto Y si sale mal Y tipo, ¿sabes? Se empeora Tendrán como de emergencia algo, ¿no? ¿Un bote? Algo así Porque imagínate O sea, ponte Imagínate que les cae un rayo ¡Pah! Rompe la balsa Y se empiezan a caer al mar O algo así Algo muy extremo, ¿no? Obvio, dicen Sí, pero ¿y cómo llega La ayuda En medio de una tormenta en el mar? ¿Sabes? Con helicóptero no pueden Tendría que ser un barco, sí o sí Está cerca la ayuda Solo no la muestran Claro, seguro, ¿no? Estoy seguro de que no pueden mandar Por eso, un helicóptero no la pueden mandar Tiene que ser un barco, sí o sí O a lo mejor yo también Lo que estoy pensando Minuto 151 Que cuando enfoquen el mar Y por acá hay un barco así Quizás lo borran con edición O CGI, ¿sabes? ¿No sería raro también pensar De que hay un barco cerca Y lo borran con edición Simplemente porque En ningún momento se ve nada Solo se ve la balsa, ¿sabes? Puede ser también Que lo borran con edición Y que por ahí haya un barco súper cerca ¿Te imaginas? ¿Están en una piscina En un estudio en Hollywood? ¿Y todo ese GI? No parece loco Con la cantidad de plata Que gasta Mr. Beast Tipo, hasta sería más barato Creo que contratar a seguridad Y todo No, pero esto sí se ve real ¿Te imaginas? A la mierda Popean Totten La ballena también Claro, pero lo de la ballena Se ve bien raro ¿Dónde está la ballena? Pero luego, luego Vemos Primero quiero acabar el video ¡Vamos a terminar el video, Jimmy! ¡Jimmy, por favor! ¡Intenté convencerlos De que no hiciéramos esto! ¡Y todos dijeron que sí! ¡Esta es la peor experiencia Que he pasado en toda mi vida! ¡Me gusta lo que está pasando! ¡Pero de verdad me siento terrible! ¡Aaaaaaah! La tormenta alcanzaba Un nuevo pico Cada hora que pasaba A la mierda Mira, es que no se ve nada Esto sí parece edición Estábamos desesperados Así que usamos La tormenta alcanzaba Un nuevo pico Cada hora que pasaba O atrás Estábamos desesperados Así que usamos nuestras camas Para intentar protegernos De la lluvia Todos estamos tocando fondo Ha llovido por varias horas Hace demasiado frío No tenemos camas Y yo tengo náuseas A estas alturas No sé si sobrevivamos Los siete días Llovió sin parar Durante unas veinte horas seguidas ¡A la mierda! Después de pasar toda la noche Completamente empapados Y exhaustos Tuvimos que esforzarnos Para secar las provisiones Y reconstruir el campamento Nuestra balsa está destruida Miren las camas Las estamos secando Esto es más difícil Que la Antártida Es más difícil Que el video del desierto Estoy listo para volver Detesto esta balsa No quiero volver a verla nunca Nuestra chimenea está súper empapada Así no podremos hacer una fogata Esta noche no hay cena Y para empeorar las cosas Nuestra comida estaba completamente empapada Por lo que solo una parte de ella Aún era apta para consumo Teníamos estabilidad Teníamos comida Teníamos camas secas Pero nos confiamos demasiado Ok, no aguantaremos otra noche así Hay que impermeabilizar el refugio Arranquemos eso Lo ataremos aquí Y así desviaremos el flujo de aire No estoy seguro No los frijoles Nos reencontramos con un viejo amigo Brian 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 Regresa Después de pasar 5 días en una balsa Es que se ve vacío todo Estos tipos Esto es una pesadilla Lo admitiré Extrañé a Brian Brian Ya nos superó Tal vez no hayas olvidado a Brian Pero Brian Si te olvidó a ti Brian ya nos olvidó a todos Nos faltan 2 días Se acaba nuestra comida What the fuck Pensé que estaba mojado Pero es la cara de un perro Es un puj ¿No? Es un puj Faltan 2 días Se acaba nuestra comida El agua está contaminada Y estamos al borde de la muerte Yo ya me volví loco Estos 2 días serán interesantes Uy Nah, sí es el mar Sí es el mar Solo que han puesto Han tapado quizás algún barco Que esté cerca Va a salir mal ahora Literalmente veo 500 peces ahí adentro Es una locura Ay, qué horror El cubo de popó apesta Estuve a punto de tener una crisis anoche Estuve temblando Por el frío todo el tiempo No pude dormir Fue una de las peores noches de mi vida Anoche temblaba bajo la lluvia torrencial En medio del océano oscuro y profundo Pero lo superamos Ahora el final de este desafío Es lo que más anhelo Hacer un reto de 7 días Fue una pésima decisión Fue mucho más difícil El nuevo refugio impermeable reforzado En serio funcionó Leizar dijo que llovió anoche Sí A las 4 a.m. cayó un poco de opción Oye, ¿sabes qué es lo mejor? Que ni siquiera me enteré Es la mejor noche que he pasado Yo ya pude dormir sin problemas toda la noche Apenas puedo abrir los ojos Diré que este es el reto más difícil que hemos hecho Durmieron, durmieron Al final de un desafío de 50 horas Sin duda lo hace más difícil El hecho de que Que estemos a la deriva en un trozo de madera Es muy impresionante Sí, no, parecen películas Que la lluvia había pasado Obstáculo Pasamos de temblar de frío Hace dos noches A pasar un calor infernal Un calor insoportable Estoy a punto de lanzarme al agua Porque tengo calor Hay que meternos al mar Espero que no lancé pa' nadar Y mientras ellos se refrescaban a su manera Nosotros nos pusimos creativos Ay, sí Ventiladores Aire frío Me siento de maravilla Aire Ventiladores De verdad le picó como medusa No jodas Si le picaron de verdad Bueno, podrían Si no En vez de meterse Como sacar un cubo Sacar el agua Que el mar no creo que esté caliente Y vertir O sea, ¿sabes? Encima Ponérselo O sea, empaparse Y estas líneas rojas Durante casi todo el día Hacía tanto calor Que no podíamos caminar por la cubierta Me quemo Qué calor Sí, no quiero estar vivo Tengo calor Hace mucho calor Pero mientras el sol se ponía Estábamos motivados Para llegar a la meta Nos quedan menos de 24 horas de desafío Genuinamente este es el desafío Más difícil en el que he participado Honestamente esta experiencia Me ha hecho apreciar Todo lo que damos por hecho En la vida Como la ducha La comida Como extraño la comida Un baño decente No quiero volver a hacer popó En una cubeta nunca Yo digo que celebremos Todo nuestro progreso Con una barra de festivals Sí Disponible en cada Walmart Target 7-Eleven Albershop Bueno, bueno, bueno Es 2023 Si sigues comprando Hershey's Lo siento por ti Hershey's es para boomers No han dicho nada malo Pues han dicho que es para boomers Y que ya nadie lo usa 2023 Y en otro video Siempre dicen cosas malas De Hershey's O Hershey's apesta Dicen cosas así Mira los anuncios de Coca-Cola y Pexy Claro, pero no ves a cada rato eso Por fin podré dormir solo Voy a extrañar dormir a tu lado 100% No me gustaría dormir al lado de ningún otro hombre Y con eso me iré a dormir Quedan 14 horas Qué cool Después de una noche de sueño increíble Nos visitó un viejo amigo otra vez Brian trajo a su familia para despedirse en nuestro último día Gracias Brian, eso fue hermoso Es como si fuéramos una familia para él Lo éramos Nos mantuvo a salvo la noche que estuvimos desprotegidos Quizás solo tiene cerebro de pájaro Cállate Nolan, sal de la balsa Eso quiero Eso fue emotivo Todo está cerrando el ciclo Tuvimos muchos recuerdos locos en esta balsa Sí, ni creo que mi mejor recuerdo va a ser irme También el mío Pasamos más de 150 horas en un trozo de madera flotante Y aunque fue sin duda lo más difícil que he hecho jamás Mis amigos y yo pasamos buenos momentos ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¡El barco! Y después de tanto el final literalmente estaba a la vista ¡Es el barco! ¡Ahí viene! Hazles a la mierda ¿Dónde estamos? ¡Señales para el barco! ¡Oh! ¡Barco! 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 ¿Por qué avanza tan increíblemente lento? ¡No puede ser! ¡Me largo de esta balsa! Las primeras 10.000 personas que entran a la App Shop Recibirán una caja de Feastables gratis Vayan al enlace de la descripción para descargarla ahora ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué buen video! ¡La verdad! Y luego cómo recogen toda la base y todo eso, ¿no? ¡A la mierda! ¡Qué locura! ¡Qué locura de video! Ya, pero ¿y los tiburones que salen en la miniatura? ¿Dónde están? Ya, pero los tiburones de la mini es un poco de clickbait, ¿eh? MrBeast, déjame te dejo mi dislike, vaya MrBeast Dale chat Voy a entrar un ratito al server a tontear un poquito Voy a construir